...se lo gozan... ...nuestras costumbras y tradiciones... ¡Híjoo! Vamos a verlo de nuestra como tú sabes... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ale, ale, 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 ale... ¡Ale, ale, 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 ale... ...de los grandes... ...los grandes... ...el género... ...feliz año nuevo... ...a nombre de la... ...undicipalidad de... ...Cahuelcha... ...el alcalde... ...el ingeniero... ...el imponso Cauta... ...y ale, 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 ale... ...alcalde... ...ale, ale, ale, ale... ...acando... ...esta fiesta patronante, a hoelcha... En honor a Dino Jesús, a Dino Jesús Pichos de Aguaycha. Ahí está, los abrazos, los abrazos, los abrazos. ¡Venimos la edición a los señores jurados! ¡Qué bonito! ¡Qué macheta, cheñacheta! ¡Venimos tus chichas y tuy! ¡Venimos el chichas y girela! ¡Vive la colita! ¡Vive la cintura! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Saludos a los señores jurados, los abrazos! ¡Fuerza las armas, damas y caballeros! ¡Vive la colita! ¡Vive la colita! ¡No, no, 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 no! ¡Vive la colita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ese! ¡Ay, ay, ay! ¡Unito más, unito más, unito más! ¡Muchas! ¡Perdé las palmas! ¡A ver! ¡Eso! ¡Unito más, unito más! ¡Sí! ¡Los abuelitos también están preparados para esta salta de competencia! ¡Sigue hecho, sigue hecho, sigue hecho! ¡Sigue hecho, sigue hecho! ¡Aplausos, abrazos, abrazos, abrazos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Ve ahí! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Salta, salta, salta! ¡Vamos! ¡Un! ¡Y se va destrita! ¡Perdé las palmas! ¡Corre, cobrucha! ¡Qué pasará! ¡Qué pasará! ¡Qué pasará! ¡Vamos a ver! 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 ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Mudas, amas, aplausos! ¡El público respetable! ¡Gracias también a los señores jurados! ¡Ahí está la mafia, ahí está la mafia! ¡Estamos en la parte de la prueba! ¡A ver, a ver, vamos a ver! ¡Uy, bien! ¡Muchas, chao! ¡Aplausos, señores y señores! ¡Ahora nuestro abuelito de la municipalidad de Agüecha! ¡Muerda las armas, cerca de las armas! ¡Muchas! ¡Cerveza, cerveza! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muchas, chao! 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 de los mayores rumos 2020 vamos a ver atención, cuidado con los fuertes no queremos ver nuestro accidente con el tiro vamos a ver de la vuelta que los mayores rumos esa vuelta que está la vuelta el troncito vamos a ver continúa, continúa Ruy Vallevador a ver, el rojo junto checola, checola vamos a ver, mira, mira mira lo que pasa ahí está dos y caballeros vamos a ver uno más eso a ver, un trito más un trito más un trito más ahí está el abuelito en los mayores rumos 2020 eso mira, mira checola vente las palmas vente esa, hace lo trito más lo trito más ahí está la vueltacita, la vueltacita ahí está calatito a ver a ver, sigue chanti ahí, ahí esa mira, el mundo ya no está bueno pero sigue el abuelito que los mayores rumos a ver, la vuelta la vuelta la vuelta ahí está corre, corre ahí está ahí está ahí está ahí está vente las palmas a ver para los mayores rumos 2020 ahí están los mayores rumos qué bonito en el día de hoy en esta tremenda prueba de valor con los abuelitos sigue la prueba sigue la prueba vamos a ver se logran los jurados atención jurado un poquito chequea, chequea a chequea ahí está ahí está a ver a ver a ver usted va a dar más refuerzo corre, corre corre a ver a ver en dos huevos dice para acá ahí está resistencia total encima de la espina atención esa prueba, prueba, prueba de valor eso sí sigue bailando sigue todavía vivo el abuelito ahí está desde las palmas a ver